Camino de Venezuela Se olvidaron del pasado De la historia y de lo tuyo Indio Bajero Indio de Indio Ha sido desterrado No tienes donde palabra Pues también te la han pisado Aullanes, Aullanes, Aullanes Aullanes, Aullanes, Aullanes Luchemos Te oré para luchar Pa' que haya igualdad Majayu, Majayu, Majayu Majayura India Eres para mí Como luna clara Tu cara manchada Yo te quiero así Justicia pido justicia No ves que el indio se muere No ves que el pobre no puede Vivir con tanta inmundicia Serán su vida ficticia O son robo del sistema O conejito de prueba De una sociedad que envicia Indio Guajero Indio de Indio Manchillaron por orgullo Se olvidaron del pasado De la historia y de lo tuyo Indio Guajero Indio de Indio Ha sido desterrado No tiene razón de palabra Pues también te la han quitado Aullanes, 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 Aullanes Aullanes, Aullanes Luchemos Te oré para luchar Pa' que haya igualdad Majayu, Majayu, Majayu Majayura India Eres para mí Como luna clara Tu cara manchada Yo te quiero así El indio es un extranjero En tierras que fueron suyas No hay derechos magistrados A no brindarle su ayuda Somos de su raza orique Llevamos su misma sangre La historia lee en sus hechos Su gran valor y coraje Indio Guajero Indio de Indio Manchillaron por orgullo Se olvidaron del pasado De la historia y de lo tuyo Indio Guajero Indio de Indio Ha sido desterrado No tiene razón de palabra Pues también te la han quitado Ollanes, Ollanes, Ollanes Ollanes, Ollanes, Ollanes Luchemos Te oré para luchar Pa' que haya igualdad Majayu, Majayu, Majayura India Eres para mí Como luna clara Tu cara manchada Yo te quiero así Yo te quiero así Yo te quiero así Yo te quiero así Yo te quiero así